Yo daré mi vida entera por sacarte de las penumbras Romperé con tu condena en este mundo que se derrumba Dame un poco más del tiempo que mi último aliento yo lo daré Para mostrarte y alantar en las nubes contigo me recostaré Y nos callamos con la brisa Y navegamos con el viento Tiene la intensidad de tus ojos Quema más que el fuego y se refleja en vidrios rotos Prometo que un día abrirá los ojos y apreciará los tonos robos que ofrece el cielo Entre las sombras, mi amor, tú eres el mayor de este Ello caballo, caballo Por eso es que mi amor me recuerdas tanto Ello caballo, caballo Nos callamos con la brisa Y navegamos con el viento 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 Y navegamos con el viento